Bueno, buenas tardes Maxi, gracias por el espacio, por el lugar para poder publicitarnos y poder salir a la sociedad de cara a nuestro público. La verdad que venimos con un año y medio de mucho trabajo, pese a la pandemia el deporte no ha parado, el club ha continuado respetando siempre los protocolos vigentes, pero la verdad que nos está haciendo muy bien, ya que hemos tenido mucha convocatoria de nuevos jugadores, de nuevos chicos, de nuevas familias que se han acercado al club, en cualquiera de las disciplinas, pero sobre todo en lo que nos compete a nosotros que es el rugby infantil. Estamos pronto a realizar y festejar el Día de la Familia, que viene justamente el domingo el Día de la Madre, el día sábado estaremos festejando el Día de la Familia con una barrileteada, donde los chicos van a entrenar como de costumbre, un tercer tiempo, que es lo clásico que tiene este deporte, y luego una barrileteada en familia, donde se premiará aquel barrilete más original, aquel barrilete que logre remontar más metros, y la idea es continuar con esta senda de actividades familiares, donde el club justamente es el punto de encuentro. Bueno, Maxi, nosotros lo que hacemos es plantear las propuestas que tenemos en comisión, y cuando nos avalan, salir adelante con la propuesta abierta a toda la comunidad, que es lo que más nos interesa por ahí, es que no solo se conozca el deporte, sino que la gente se acerca al club, que vea que es un espacio muy lindo para vivir en familia, para pasar un rato, habíamos hecho hace unos fines de semana el aniversario del club, y salió muy lindo también, y bueno, en esta oportunidad hacer esto, lo de los barriletes, que aunque parezca increíble, hay chicos que nunca tocaron un barrilete, y nos encontramos también con eso, y bueno, y el entusiasmo que tienen por ahí de hacer el suyo, de, ay, tengo uno guardado, lo voy a agarrar, y hablan con un abuelo, y me está empezando a llegar todas estas anécdotas de familia, en vistas a la barrileteada, preparando esta semana sus barriletes. Nosotros lo hacemos y lo lanzamos a través de nuestros jugadores y sus familias, a través del deporte, que es el rugby, pero está convocado tanto el club como las otras disciplinas, y también se convoca aquel ciudadano o aquel vecino que quiera acercarse con su hijo, y pasar un lindo rato en el club, esto va a ser este día sábado 16 de octubre, de aproximadamente 12 del mediodía, con un servicio de cantina que va a haber, hasta las 15 horas, que vamos a estar compartiendo, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, un grato momento. Exacto, nosotros pentecemos a la Unión de Rally de Mar del Plata, lo cual implica una o dos veces al mes viajar, para poder participar de los encuentros propuestos por ellos, y bueno, se hace un poquito costoso, ¿no?, poder mantener esta parte del deporte con los nenes, que tanto les gusta, y bueno, fue un poco, seguir los protocolos al principio costó, por suerte después se fueron permitiendo más cosas, y la verdad que nos acompañan mucho, las familias la verdad que entienden que es parte del deporte, también están los encuentros y compartir con otros clubes, y esperamos que en algún momento también poder recibir nosotros, a nuestros clubes vecinos de Mar del Plata, en nuestra casa, ¿no?, que a ellos también les hace bien jugar dentro del club. Sí, la verdad que el club viene desarrollándose y viene trabajando de cara a la comunidad, tratando de generar ofertas para que mayor caudal de jóvenes y de niños puedan acercarse al club. Hoy la realidad es que, pese a la pandemia, una vez que se habilitaron las actividades, la gente se acercó con mucho más énfasis, y hemos tenido una colecta de gente que se acercó, que antes quizás no conocía el espacio, o no se acercaba porque no estaba informado, o no había ese interés, y creo que lo que despertó, lo bueno que nos deja esta post-pandemia a medias, es la generación de nuevas familias dentro del club, donde se acercan, conocen el espacio, y no solamente se logra captar al hijo, o al nene, o a la nena, sino también a la familia. Hoy vemos que las familias, el día sábado, entrenan y se quedan a tomar mates, se quedan compartiendo un momento al aire libre, siempre que el tiempo los acompaña, y la verdad que justamente es lo que quiere lograr este club, estar de cara a la sociedad, a la comunidad, y que cumpla un rol social más allá de lo deportivo. Bien, los esperamos el sábado a partir de las 12, si quieren, va a haber un servicio de cantina, que es para que los chicos puedan seguir participando en los encuentros, y generar el fondo para poder viajar, y la barrileteada será más o menos alrededor de la una y media a dos de la tarde, donde esperamos poder salir todos juntos al aire, y bueno, no sé, disfrutar ese momento, de ver ese cielo lleno de barriletes, por un rato en el club.